¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ya lo habíamos hecho. ¿En qué momento cambié el arma? ¿En qué momento? ¿En qué momento la cambié? ¿En qué momento la cambié? No lo sé, no lo sé. La, la, la. ¿Dónde está el chacho? El chacho gacho. No hayas, no hayas. ¡Spring! 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 Tómela Tómela ¿Dónde está? Aquí está Sí, 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 es correcto Por eso te puse la paliza Te puse maldito perro Pues empezando porque al principio Tú trataste muy mal A lo mejor Exacto, exacto Todo lo que se hace Todo lo que se hace Se paga en esta vida Todo, todo Mueve